Bienvenidos a la Costeñísima TV. Esta es la noticia más destacada. La noticia más destacada. La libertad de prensa de los medios de comunicación independientes es el principio para mantener a una ciudadanía informada tras las agresiones realizadas a una periodista en la ciudad de Bluefields. Diferentes comunicadores brindan sus experiencias en su labor diaria. Antes del 2018 como periodista yo tenía acceso a buscar información en cualquier institución del Estado. Ahora hoy en día a raíz de toda esta convulsión sociopolítica, por ejemplo la Policía Nacional a los medios independientes no nos da información. Enacal a los medios independientes no nos da información. Entonces de cierta forma, por ejemplo, la gente muchas veces se queja lo del agua. Yo difícilmente puedo decir qué está pasando porque voy a buscar al delegado de Enacal y no me atiende. Si es algo de la policía y quiero la versión oficial de la policía no me atienden igual. En este país se ha visto cercenada la libertad de expresión desde hace rato, no desde ahorita. Que como periodistas también tengamos que informar, tengamos que comentar. También sos estigmatizado de distintas maneras, sos señalado, sos amenazado, sos acosado. Por eso no podemos hablar simplemente de la libertad de expresión. Si no la vinculamos a la libertad de prensa en este país. Gozar de la libertad de expresión en plenitud imposible. Imposible porque para sacar o informar sobre una noticia que tenga que ver o involucre a personas que tengan que ver con el gobierno y consejo regional, especialmente acá en Bluefield o con el gobierno nacional, difícilmente podríamos hacerlo con toda libertad, como lo podemos decir, porque tenemos que ver las repercusiones que eso nos puede traer. ¿Qué te puedo decir? Si ni los ministros pueden dar una entrevista, no te pueden dar una conferencia de prensa. Entonces, por favor, decime si en el mismo gobierno hay libertad de expresión o no. Casualmente, ve qué casualidad el tema. En la mañana no decías que los directores tenían que consultar al delegado de educación para poder dar una entrevista a los periodistas. La lucha del gremio periodístico independiente en la ciudad de Bluefields ha ocasionado que la población debata en temas de interés social y el contexto nacional de la crisis del COVID-19. Cuando el primer caso de caso sospechoso, este medio de comunicación, esta subsevidora, denunció que había un caso sospechoso en Bluefields. Y sin embargo, hubieron cosas buenas, resultados buenos, porque las personas comenzaron a preguntarme y a decirme de manera directa, ¿yo sí le testo es verdad? ¿yo sí vos tenés pruebas? ¿yo sí le testo? ¿yo sí del otro? Yo le digo, sí. Incluso la doctora Yanel López, directora del CILAI, dijo, vamos a dar una conferencia de prensa desmitiendo eso que vos dijiste, porque eso no es verdad. Yo le digo, me llama, pues, le digo, porque yo también quiero desmentir, pues, que efectivamente yo no dije la verdad. Y me quedé esperando. Es el momento y todavía quedé esperando esa conferencia de prensa donde desmentía lo que yo dije. Si no lo desmintió, es porque era verdad. El PECIN, a través del Observatorio de Agresiones a la Prensa Independiente de Nicaragua, expresa en su tercer reporte hallazgos donde se evidencian 351 agresiones contra la libertad de prensa y acceso a la información, 48 periodistas y comunicadores afectados, 10 denuncias bajo anonimato en 15 departamentos de Nicaragua. Entre algunas de las violaciones a la libertad de prensa están la obstaculización al trabajo diario, el asedio, las amenazas, censuras, persecución, torturas psicológicas, acoso judicial, entre otros. El informe refleja la realidad que vive el gremio periodístico y comunicacional, así como la resistencia que también muestra el periodismo nacional independiente. Gracias por informarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!